11 de septiembre de 1973, fecha del golpe de estado en Chile, periodo marcado por vulneraciones a los derechos humanos durante la dictadura cívico-militar. Aquí, los derechos de los sindicatos también se vieron seriamente afectados. Este año se cumplen 50 años del golpe, un llamado a no olvidar y a la reflexión, instancia donde los diálogos permiten preservar la memoria. Es por esto la importancia de esta charla. El mundo del trabajo, de la economía y el mundo sindical se reunieron, pero nunca olvidando el pasado. Para nosotros como gobierno es sumamente importante conmemorar los 50 años del golpe de estado con este tipo de actividades que buscan visibilizar las grandes demandas que son legítimas y que son parte de un proceso histórico que no comenzaron con la Unión Popular, sino que culminaron con la Unión Popular y que se quebraron rotundamente en aquella época. Tiene que ver con la historia del movimiento sindical en Chile, las relaciones sociales, los cambios que se generaron a partir del golpe de estado, luego una visión de un economista desde el punto de vista del capital y del trabajo. Hoy día los países no pueden olvidar y tienen que tener memoria. Hoy día nosotros no podemos dejar de lado y reflexionar lo que pasó hace 50 años atrás. Diálogos. Todo ocurre justo cuando se avanza en el plan de búsqueda de detenidos desaparecidos, pero donde también ocurrió esto. Un nuevo ataque en contra del mural Price de la Coordinadora de Derechos Humanos de la provincia de Concepción. Si bien es cierto, hay una situación de lo que fue el gobierno de Salvador Allende, pero otra cosa es lo que se quebró el 11 de septiembre del año 73. Estamos hablando de expresiones que son expresiones que toda la ciudadanía tiene derecho a hacer. Y este tipo de acciones, que son acciones de odio, que son acciones nocivas para nuestra libertad ciudadana, para la recuperación de nuestros espacios públicos que le pertenecen a toda la ciudadanía, son cosas que nosotros siempre vamos a condenar. Evitar los errores del pasado, respeto y reparación. Temáticas a profundizar, ad portas de un nuevo 11 de septiembre.